Hola, mi nombre es Carlos Martín Graciela, soy paciente de Gastón Caltas, México. Tengo una cirugía que no había clasificado, que me realizaron hace 3 meses. Actualmente practico lo que es el deporte de natación. Por lo cual, en este video les mostraré un poquito de lo que yo realizo antes de entrar a lo que es mi rutina de natación. Mi rutina de natación comprende de un lado de diferentes estilos, desde crono, torso, pecho y mariposa. En 1 hora 40 minutos es un lapso de 3 kilómetros que yo tengo que nadar. Esto lo realizo 5 veces a la semana. Entonces, pues yo tengo que estar preparado para entrar a la alberca con una rutina. Por lo cual, es enseñar esta pequeña rutina de calentamiento que ustedes en casa la pueden realizar antes de realizar sus ejercicios de peso que podían llegar a la casa. Yo actualmente, para mantenerme que están cerradas, los gimnasios y los ejercicios acuáticos, pues lo que hago es cargar, porque el cardio a mí me sirve mucho para poder aguantar lo que son mi rutina de calentamiento. Entonces, pues vamos a empezar. Esta rutina de calentamiento tiene que ser de todo el cuerpo, porque para nacieron se utiliza todo el cuerpo. Vamos a empezar por la parte de arriba, por la parte superior que es la cabeza. Ahora tenemos que hacer la cabeza, hacer de un lado al otro, de un lado al otro. Esto con una atracción de 2 series de 10 o 2 minutos constantes. Posteriormente, vamos a bajar a lo que es los hombros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arriba, hacia abajo. Arriba, hacia abajo. Y es importante recordarles que necesitamos mantener una respiración. De inhalar, exhalar. Todo esto para que nuestro cuerpo se vaya oxigenando y se vaya preparando. ¿De acuerdo? Y nuevamente, esta rutina son 2 minutos constantes de arriba, hacia abajo o 2 series de 10. Posiblemente vamos a pasar a los brazos. Vamos a hacer como si estuviéramos cargando una pesa y lo vamos a hacer. 1, sin despegar el 2, 2, 3, éxito, insisto, 2 series de 10 o 2 minutos constantes. Vamos a trabajar con los antebrazos y muñecas. Vamos a poner nuevamente hacia el cuerpo y vamos a girar. Giramos, 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 giramos. 2 minutos constantes o una serie de 10 en un brazo y una serie de 10 en el otro brazo. Después, vamos con la parte del tronco. Esto es muy fácil. Tenemos que tomar nuestro tronco y girar de la cadera en forma circular. 1, 2, 3. Es un pequeño ejemplo. La misma invitación y siempre recordar la respiración. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Posteriormente, vamos a tomar y vamos a estirarnos hacia atrás. Lo más difícil podamos. Tenemos que hacerlo 10 veces hasta donde nuestro cuerpo aguanta, hasta donde nuestro cuerpo se mantenga en esa posición o 2 minutos constantes. Posteriormente, vamos a estirar brazos y dos o a la vez. Si se dan cuenta, esta parte es la que estamos trabajando al igual de los brazos. 1, 2, 3. Ya que tenemos este ejercicio realizado, ahora vamos a pasar a algo que funciona mucho, que son el nado, pero sin el nado. Realizar las dos tipos de brazadas básicas, que es la brazada del crón y la brazada del dorso. Abrimos compás. Tomamos nuestros brazos y hacemos 1, jalamos, 2. 1, jalamos, regresamos. Ese ejercicio lo hacemos 10 veces. 10 veces en cada lado o 2 minutos constantes alternando. Posteriormente, vamos a hacer ahora la brazada del dorso, que es lo mismo, pero ahora hacia atrás. 1, 2, regresamos. 1, 2, regresamos. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta lo que son las piernas. Aquí, ¿qué es lo que realizamos? Realizamos estiramientos. Ponemos estos pies juntos, sin doblar las rodillas. Entonces, vamos a bajar lo más que podamos, ¿para qué? Para que nuestra columna también se estire un poco y hagamos tensión en nuestras piernas. Recuerden, es importante no doblar las rodillas. Bajamos entonces. Hacemos 2 series de 10 o 2 minutos constantes, sin olvidar la respiración. Ahora, abrimos compás de las piernas y vamos a hacer flexiones ahora utilizando todo el nuestro cuerpo. Vamos a tratar de tocar la punta de nuestros pies. Estiramos. 1, 2. Esto lo hacemos igual, con la misma indicación anterior. Ahora, abrimos manos al compás para darnos más flexión en las piernas y poder estirarnos mucho más y hacemos lo mismo. 1, 2. Cerramos el compás. Ahora pasamos a las sentadillas. Las sentadillas es muy importante recalcar que hay que abrir el compás corto y los pies tienen que estar bien posicionados, sin levantar tobillos. No podemos levantar los tobillos porque no podemos lastimar y tenemos que bajar lo más que podamos. Esto lo tenemos que hacer de manera lenta, a nuestro ritmo, para no lastimarnos las rodillas. Entonces, bajamos. Las manos pueden ir en la posición que ustedes no les gusten, en la parte de acá atrás, al frente. A mí me gusta mantenerlas al frente. ¿Sale? Bien. Y bajamos. Si se dan cuenta, yo no levanté tobillos. No se puede levantar tobillos ni se puede levantar la punta de los pies para no dañarse. Y para finalizar, hacemos flexiones de rodillas. Mantenemos. Y mantenemos. Esta es una pequeña rutina que ustedes pueden realizar. En este caso, yo la realizo a un nivel de mayor dificultad. Ahorita la estoy haciendo muy corta. Para que ustedes puedan darse cuenta que esta pequeña rutina de calentamiento la pueden hacer antes de practicar. No quiten las semestras. Si en caso de ustedes tienen pesas, pues, antes de realizar las pesas, pues, es muy importante que realicen este tipo de ejercicios de calentamiento para no dañarse sus músculos o dañarse sus huesas. Pues, me despido. Espero que esto les haya servido. Y, si no antes, felicitaros por la decisión que tomaron de esta cirugía que les va a cambiar la vida. A mí me da a cambiar. Muchas gracias. Yo. 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 Yo.